En Panamá no hay desabastecimiento de arroz, a pesar de la percepción que han tenido algunos consumidores en los diversos puntos de venta. Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la producción existente es suficiente para abastecer el mercado nacional. La producción nacional, la gente está sembrando, está normal la siembra. Tenemos hasta el momento 2.250 hectáreas ya cosechadas a nivel nacional. Eso significa que si usted lo multiplica por 100 hectáreas, estamos hablando de 200 y tantos mil quintales que ya deberían estar en los molinos, adicional a los 600 mil quintales que entraron, adicional a los inventarios que ellos manejaban. Así que en tema de arroz ahora mismo estamos bien. En estos momentos Panamá ha iniciado un proceso de cosecha, por lo que no se amerita una importación. Nosotros como Ministerio, el objetivo de nosotros es llevar que la gente siembre y que coseche y tratar de que no nos falte, que se llegue a una cifra bastante significativa para que no haga falta el arroz en los molinos. Ahora mismo no es necesaria una importación porque estamos en plena cosecha, se inició la cosecha a nivel nacional, así que traer una importación sería afectar al productor nacional. A pesar que hay suficiente grano, entre los consumidores hay opiniones encontradas, ya que mientras algunos consideran que les es difícil ubicarlo, hay quienes señalan que no han tenido problema para comprarlo. Hay que ver, este es un caos, no se encuentra el arroz, la cosa conseguí uno, dejo de por allá buscando y nada. Yo sí lo he encontrado y hasta ahora yo no he tenido problema, no sé si otras personas o en qué sectores es que escasea. Conseguí de ese pelín que es el que yo compro, porque no está muy entero y a la tía no le gusta ese arroz muy entero, porque tengo que echarle mucha agua y como ella es viejita, a ella no le gusta ese arroz, como ella le dice, me he parado. ¿Y ha visto otras marcas? ¿Hay variedad de arroz? Bueno, ahorita mismo yo no vi variedad de arroz ahí. Hay bastante también, de top precio, y aquí también se consigue, así que nosotros no tenemos problema de arroz. En mi casa le gusta comprar una clase de arroz, ok. No hay esa clase de arroz porque dice que el otro es no sé qué, que trae churú, que está quebrado. Pero no, compramos otras cosas. Hay harina, hay papitas, hay yuca, hay ñame. ¿Por qué tengo que empeñarme yo en que hay el arroz? Es el arroz, es una celebración por el arroz. Para el año agrícola 2022-2023, la proyección de cosecha de arroz es de 9.459.950 quintales. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.